Deje la estepa Cansado y aturdido Con ganas de volver No hay otros mundos Pero si hay otros ojos Aguas tranquilas En las que pondeas Mar antiguo Madre salvaje De abrigo incierto Que acuna el olivar Un genio al mar Con pusa y triste Ojos azules En los que naufragar Pecheado tanto de menos Patria pequeña y fugaz Que al llegar cruel del norte Del huracán No se apague En tu puerto El hogar Mar antiguo Madre salvaje En tus orillas De rodillas de rodillas De pared Tierra absurda Que me hizo absurdo Nostalgia de un futuro En el tiempo En el tiempo Triste y cansado Con los viejos amigos El vino y el cantar Mientras Mientras quede un olivo En el vino y el olivo En el olivar Y una vela La latina En el mar Viejos dioses, olvidados, mantenedos, libres de todo mar. Mar antiguo, Dios salvaje, vela en fina, vive en su cristalidad. Viejos dioses, olvidados, mantenedos, libres de todo mar.